¿Aquí? ¿Seguro? Sí. A ver, Mili, tú ayúdales a escoger. Busquen, busquen. ¿Dónde quieren comprarlos? A ver, van a comprar huevos los chiquitines. Miren esas sandías, qué bonitas. Los unicornios. Unos puerquitos, miren. Miren qué bonitos están. Así es de que anímense raza, vengan acá a consumirle a toda nuestra gente latina. Que supuestamente ya estaba prohibido. Desde hace un año prohibieron los huevitos, pero es algo que no puede faltar. Así es de que hay que apoyar a toda nuestra gente. Miren, vean cómo está por allá abajo. Ya, todos muy contentos a esta hora del día. Aquí andamos en el centro. ¿Sólo agarraste uno? No, agarré cuatro. Miren, vean. Toda la gente acá. Ay, se pasó y todavía no estaba el alto. Quiero, ojalá que encontremos algún mariachi que empiece a tocar. Allá viene uno, pero caminando. A ver dónde se deciden tocar. Ay, qué bonitos estos. Están bien padres. Uno, pero uno cada. Qué bonitos están. Vean las bolsas de confeti. Sí, qué bonito. ¿Pes y bolsa? No sé. Miren los morados. Por allá se oye como música. Vénganse, creo que por acá hay banda. Unos tienen... ... y afuera. ¿Sí? Pero acá están en Dora. Uy, ¿dónde está la banda? Mi. Se oye la banda por acá. Ahí vamos a buscarla. Está loco. Vean nada más. La imaginación de nuestra gente para elaborar todos estos huevitos. Oigan, ya se escucha la banda. Apúrense, bebés. Por acá hay una banda, chamacos. Ahí vamos, ahí vamos. Vean, más huevitos. Muchos, muchos huevitos. Mucha gente disfrutando de... ... de las fiestas españolas. Así es de que aquí seguimos. Me acaban de romper un huevo. Qué co... Vénganse. Oigan nomás la banda. Ahí vamos para allá. Apúrense, mis hijas. Hasta están bailando. Allá está la banda. Allá está la banda. Ahí está la banda. Allá está la banda. ¡Gracias!